El Departamento de Biología del Campus UNAS Atlántida, antes Curla, inició una investigación de los pastos y arrecifes en el refugio de vida silvestre cuero y salado, para ver el estado saludable y la capacidad de estos ecosistemas en la captura de carbono. Recientemente se hizo el primer estudio del estado de la salud de los arrecifes en el área marina protegida de cuero y salado. Esto es nuevo, incluso para nosotros, ¿verdad? Si sabían que en el área marina del refugio había arrecifes, pero no se conocía en qué estado estaban, ¿verdad? De forma sorprendente hay sitios, hay parches de arrecife que están en muy buenas condiciones, pero también se necesita seguir monitoreando porque a raíz de estos episodios de blanqueamiento no sabemos en qué condiciones se encuentran después de que ocurrió este aumento de temperatura en el mar, que ocasionó blanqueamiento en la mayor parte de los arrecifes de todo el sistema arrecifal mesoamericano, que va desde México hasta Honduras. El paisaje es impresionante en esta área protegida del Departamento de Atlántida. Tal es así que dicha investigación se ha realizado en conjunto con una universidad de Estados Unidos. Este año ya va a salir reflejado el resultado de este estudio en el reporte de salud que emite la organización Arrecifes Saludables y esto va a estar disponible en línea para todos. ¿Qué extensión se cuenta? En este caso se hicieron cinco sitios, se monitorearon cinco sitios. No se tiene el dato de toda la extensión que hay porque fue un primer estudio. El estado de conservación de estos ecosistemas es saludable y eso indica que aquí está asegurado el hábitat del manatí y otras especies amenazadas. Las profundidades en las que encontramos los pastos son 14 metros, o sea, a diferencia de las Islas de la Bahía, donde vamos en la lancha y podemos ir viendo toda la pradera de pastos, que está mucho más somera, son aguas más transparentes. Entonces, aquí pues nosotros nos basamos en el conocimiento de los pescadores. Ellos nos dicen, bueno, aquí hay pastos, entonces bajamos, inspeccionamos, verificamos que sí hay y luego empezamos a hacer el monitoreo. Encontramos dos especies de pastos muy raras veces vistas en Honduras, o sea, lo que nos dice que esa pradera de cuero nos puede dar muchas sorpresas y vamos a seguir investigando. La extensión la desconocemos porque, como le menciono, son aguas más profundas que no se puede ver desde arriba, ni siquiera con satélites. Para Telenoticias, en cámara Enrique Cruz informó Luis Lemus. Gracias.